La 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 John Lawson. Jerry Superan como Jamie Lawson. Tiffany Brissett como Vicky. Y Emily Zulman como Harriet. Hola mamá. Hola hijo. Adivina quién soy. Eres un jugador que cumple con sus tareas. No, lo que soy es un ganador. Hice cuatro anotaciones en la práctica de fútbol. ¿Y qué pasa con sus tareas, señor Montana? Dijiste que tenías que entregar una reseña de historia para mañana. Sí, pero ese fue un error. ¿O sea que no tienes que hacerla? No, quiero decir que no debí haberte lo dicho. Apresúrate. Hola, papá. Hola. Bueno, lo hice. Tomó toda una semana, pero finalmente lo hice. ¿Y qué hiciste? Espera un minuto y lo verás. Bien, Vicky. Ve a esa mesa y trae el diario. Ve a esa mesa y trae el diario. ¿Una semana para que traiga el diario? Conozco un perro que aprendió en un solo día. Hay algo más sabio en todo esto. Mira lo que nuestra robot puede hacer. Está bien, Vicky lee el diario. ¿Lee tan rápido? Y lo acumula en su banco de memoria. Será capaz de acumular cualquier cosa y decirla. Es una investigación que combina robot que emana datos integrados y sistematiza el proceso en el VICI. Ahora me explico todo. Ahora me explico todo. Miren, ya terminó de leer todo el diario. Ajá. ¿Y ahora? Eh, Vicky, ¿cuáles son los titulares en la página uno? Rápido. Para, 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 para. Olvida que dije rápido. Dime los titulares en la página uno. Congresistas debaten el presupuesto nacional. Los de la página dos. Senadores hablan sobre los impuestos hasta medianoche. Vicky, ¿hay algo sobre el partido de fútbol del próximo domingo? Sí, el encuentro de fútbol no será transmitido por televisión. Oh, no. Yo quería ver ese encuentro. Ah, yo también. Hubiera sido delicioso sentarme aquí, estirar mis pies y estar todos juntos. Tienes razón. Agarrar un par de cervezas y tomarlas con gusto. En tu caso, yo diría un vaso de leche. Tengo una idea de cómo todavía pueden ver ese partido. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, si tú cumples con tus obligaciones escolares y tu padre limpia la cochera, puede ser que consiga dos boletos para el partido. ¡Qué bien! ¿Qué dices, papá? Trato hecho. Estréchala. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Vamos, Vicky! Vicky, papá... Cuando escuchen la señal serán 5, 22 y 12 segundos. No, no me refiero a esa clase de tiempo. Quise decir justo a la hora para que leas mi libro de historia y me hagas una reseña. Oye, si tú escribes la reseña para mí, el poderoso J no perderá. El poderoso J no perderá... Mira, este es mi manuscrito. ¿Puedes copiarlo? Puedo copiar todo lo que leo. ¡Qué bueno! Esto no lo puedo leer. Tampoco mi maestra. Esa es mi arma secreta. De todos modos, por favor, cópialo. Aquí, siéntate. Perfecto. Si alguien te pregunta si tú hiciste la reseña, di que no sabes nada de esto o el poderoso J tendrá grandes problemas. ¿Entiendes? O el poderoso J tendrá grandes problemas. Entiendo. Toma. Ejercita tu mente con mi libro de historia. Prometí a mis padres no usarte nunca para mis tareas. Pero esta vez estoy pensando en ellos. Si no pasó esta prueba, tendrán un hijo que se afeitará antes de salir de la escuela primaria. ¿Qué es escuela primaria? Es... ¿Por qué? Porque los maestros no son divertidos y esperan que uno aprenda algo. Aquí está. Hola, chica. Hola. ¿Qué está pasando aquí? Vicky registró mi libro de recetas. Mira. Vicky, ¿cuáles son los ingredientes para una ensalada de berro y nuez? Los ingredientes son nuez, berro, manzana, queso suizo, cebolla, olivos y... ¿Por qué te detuviste? Para dar vuelta a la página. Y también le enseñé cómo hacer la ensalada. Qué bien. Si le enseñas cómo limpiar los pisos, lavar la ropa y los platos, tendrás más tiempo libre. No sabría qué hacer con él. Puedo darte algunas ideas. Bien. Enfrente de Vicky. Cariño, es bot. No está programada para esto. No, pero yo sí. Justo ahora. Bien, Vicky, hacer la ensalada. Ensalada, primero corten tiras el berro. No, Vicky, no hagas eso. ¿Señor Lawson? Sí. Espero no molestarlo. Soy la maestra de Jamie, Elaine Sheet. Oh, hola. Por favor, pase. Gracias. Ajá. John. Johnny. ¿Sí? ¿Puedes venir, por favor? La maestra de Jamie está aquí. Sigue haciendo lo que dice la receta. La receta dice, quiebra las nueces. No, no, Vicky, déjalas. Olvídate de las nueces, ¿quieres? No, Jamie está en la práctica de fútbol. Perdóneme por haberle hecho esperar. Johnny, ella es la señorita Sheets. Señorita Sheets, mi esposa, Johnny. Mucho gusto. Un placer. Gracias. No, por favor, siéntese. Gracias. Pasé a hablar con ustedes sobre Jamie. Ah. ¿Y usted quiere hablarnos de algo en particular? De sus notas. Bueno, nosotros hemos estado con la maestra. Nosotros hemos estado ayudando. Eh, sé que logrará superarse. Lo ha logrado. Sus notas han mejorado dramáticamente estas últimas semanas. ¿En serio? Ah, bueno, eso no nos sorprende para nada. Iba para mi casa, pero tuve que detenerme para contarles sobre la reseña que Jamie presentó hoy. La reseña era sobre libros oscuros, pero importantes eventos en la historia americana. Solo esperaba que los niños leyeran dos capítulos del libro. Jamie leyó todos los cincuenta y cinco. También encontró algunos hechos oscuros que yo no conocía. Por ejemplo, que George Washington nació en febrero once y no el día que lo celebramos, febrero veintidós. Siempre ha sido curioso. Bien, su reseña fue tan buena que la estoy copiando para que los otros niños la lean. También lo propongo para nuestro nuevo club de honor. ¿Club de honor? Nos gustaría mucho leer su reseña, maestra. ¿Nos podría usted mandar una copia? Les traeré una mañana y me gustaría felicitarlos a ustedes por inspirar a Jamie en su trabajo que también ha hecho. Sabía que mi hijo muy en el fondo era genio. Bien, debo retirarme. Gracias, le agradezco que haya venido. Gracias, fue un placer. Adiós. Adiós. Cariño, todo esto es fantástico. Nuestro hijo es muy brillante. Sí, él... Espera un momento, él no es tan brillante. Claro que no. Y lo más importante, nosotros no somos tan tontos. Vicky, ¿qué estás haciendo? La receta dice sacudir la lechuga y secarla. ¿Pero cómo es posible que hagas eso? Vicky, queremos preguntarte algo. ¿Sabes cómo hizo Jamie su reseña de historia? Yo no sé nada sobre cómo Jamie hizo su reseña de historia. Creo que estamos equivocados, Ted. Tal vez Jamie se preocupó y él mismo encontró esos datos sobre George Washington que nació en... no sé dónde ni cuándo. El 11 de febrero. Sí, exacto, y no el día 22. Correcto. Correcto. Alto el fuego. Lo que suponía. Jamie tiene buen cerebro, pero lo usa para manejar a Vicky. Hola. Estuve muy bien en la práctica de hoy. ¿Creerían que hice más de tres anotaciones? ¿Creerías que la señorita Sheets estuvo aquí? Señorita Sheets. En algún lugar he escuchado ese nombre. Te daré una pista. Casi te reprobó el año pasado. Oh, esta señorita Sheets. Saben, ella tiene un gran problema. ¿Cuál es? Pues hay una chica que se sienta enfrente de mí y es bastante burra y siempre me confunde con ella. Pues espero que no te haya confundido esta vez, Jamie. Estaba muy satisfecha con tu reseña de historia. ¿Sí? Pues estuve satisfecho conmigo mismo. Por ese motivo te está poniendo en el nuevo club de honor. Dime, ¿cómo te sientes? No podría pasarle a alguien que lo mereciera Tom. Si he dicho a Jamie una vez, le he dicho muchas veces que no use a Vicky para hacer sus deberes. Sería terrible que lo pusieran en el club de honor por algo que nunca hizo. Pues no se saldrá con la suya. ¿Y qué vas a hacer? Confrontarlo cara a cara. Y si no resulta, lo confrontaré en la otra cara. Espera. ¿No sería mejor que lo confesar él mismo? Yo sé que él es honesto y es muy buen hijo. Al menos demosle una oportunidad. Tal vez tengas razón. Probablemente se esté arrepintiendo ahora mismo. Apuesto que no los dirá en la cena. Bien. En la cena. Sí. Ah, ya me siento orgulloso de él. Entonces estaba dos yardas del arco. Lo llamé para que me la pasara, pero Reggie no quiso venir con la pelota hacia mi lado. Dijo que la última vez que lo hizo alguien lo pateó en la pierna. Jamie, de lo único que has estado hablando durante la cena es de fútbol. ¿No tienes otra cosa que decir? Posiblemente algo más importante. Bueno... La temporada de baloncesto aún no ha terminado. Vaya ese Abraham Lincoln sí que fue honesto. ¿Qué? Ah, sí, sí, cierto. ¿Y qué me dices de George Washington? Probablemente fue mucho más honesto. Cierto. Creo que tenía la edad de Jamie cuando derribó el árbol de cerezos y se dijo a sí mismo. No puedo mentir. Yo lo hice. Yo lo hice. Eso no significa nada para ti, Jamie. Oh, sí, seguro. No deberían dejar que un niño juegue con un hacha. Con permiso. Cuando me preocupo me gusta caminar. Camina por mí. Aunque nunca he defraudado a mis padres, me siento un poco culpable por la reseña de historia. ¿Culpable? Esa palabra no está en mi banco de memoria. Bueno, culpable es como te sientes cuando haces algo malo y no lo admites. Para, Vicky. ¿Hacer algo malo y no admitirlo? Correcto. Y pones cara de bueno para tratar de proteger el trasero. ¿Entiendes? Estoy trabajando en eso. No debí dejar que hicieras la tarea por mí. Lo hiciste muy bien. Muy bien. Sí. Y eso está mal. Bien. Está mal. Así es. Iré a mi gabinete a trabajar en eso también. Sabes, no soy del todo malo. Claro que hice trampa en la reseña de historia y obtuve crédito por algo que no hice. Le mentí a mi maestra y a mis padres. Pero aparte de eso, soy estupendo. Eres estupendo. Quiero decirles a mis padres la verdad, pero se lo hago. Papá no me llevará al partido de fútbol. Oye, ¿puedes ponerlo en tu computadora y darme una solución? Lo pongo en mi computadora. La respuesta está por salir bien. Ve al partido de fútbol primero, luego diles la verdad. ¡Qué bien, Vicky! Eres un salvavidas. Salva vidas, objeto redondo con un agujero en el medio. No confundir con un disco o con un budín. Hola, señor Lawson. Hola, señorita Sheets. Pase. Gracias. Hola, señorita Sheets. Hola. Traje una copia de la reseña de Jamie. Gracias, pero no debió haberse molestado. No, no fue molestia. Estaba camino a una reunión. Está Jamie aquí y me gustaría verlo. Sí, por supuesto. Jamie, ¿quieres venir, por favor? Voy, mamá. La señorita Sheets está aquí. Oh, oh. Es terrible tener una conciencia sucia. Era mejor cuando todos creían que era estúpido. Ahora recuerda, Vicky, tenemos que estar juntos, ¿eh? Tenemos que estar juntos, ¿eh? Correcto. Sí, mamá. La señorita Sheets quiere hablar contigo. Hola, señorita Sheets. Hola, Jamie. Seguramente tus padres te dijeron de mi visita de esta tarde. Así es. Están muy orgullosos de ti y yo también. Gracias. Esperen. Vicky, ¿qué haces aquí? Jamie dijo, tenemos que estar juntos, ¿eh? Señorita Sheets, ella es la prima de Jamie, Vicky. Se quedará con nosotros por unos días. Es un placer, Vicky. Es un placer. ¿No es maravilloso que Jamie ingrese al club de honor del colegio? Él pone cara de bueno para proteger su trasero. Me temo que no entiendo. Le explicaré, señorita Sheets, la verdad... Déjame decir algo. ¿Sabe cómo George Washington y Abraham Lincoln dijeron la verdad y llegaron a presidentes? Sí. Bueno, dentro de un minuto tendré la oportunidad de ser presidente. ¿Sabe? No puedo mentir. No hice parte de la reseña de historia que entregué. Oh, ¿qué parte no hiciste? No hice nada. Aparte de eso, él es estupendo. Sí, es estupendo. Tienes mucho valor, Jamie. Bien, Jamie. Si tú no hiciste la reseña, ¿quién la hizo? No puedo mentir. Yo lo hice. ¿Escuchaste eso, cariño? Fue Vicky. No podría estar más sorprendida. Bien, si Vicky realmente hizo la reseña, estoy segura que debe recordar algo de lo que leyó. ¿Por qué el nuevo calendario fue adaptado en 1752? Porque el viejo calendario Juliano no coincidía anualmente con el año solar por 11 minutos 14 segundos. Por eso fue cambiado. ¿A qué escuela va ella? Yo no voy a la escuela. ¿Qué? ¿Por qué no? Los maestros no son divertidos y esperan que uno aprenda algo. Tienes una gran boca, Vicky. Bueno, señorita Sheets, lo que ella quiso decir es que no va a una escuela pública, sino a una privada. ¿Puedo preguntar a cuál? Claro. Bien, ¿a cuál? ¿Cuál? Es una escuela muy pequeña. Solo hay un alumno. Tiene un tutor privado, sí. Oh, entiendo. Bien, será mejor que me vaya. Jamie, estoy decepcionada, pero fuiste muy valiente en admitirlo. Si trabajas duro en clase, tal vez llegues a estar en el club de honor algún día. Trataré de hacerlo, señorita. Ya lo verá. Bueno. Bien, buenas noches a todos. Desearía tener una niña tan inteligente como Vicky en nuestra escuela. Escuela. Ella está hablando de los reformatorios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. El famoso J. nunca perderá... Gracias, papá. Eres grandioso. Pero hay una condición. Oh, oh... Te abracé muy pronto. La condición es que prometas no volver a usar a Vicky para tus deberes No hay problema, lo prometo Y si miento, que me vaya a la tumba sin haber terminado mi cereal She's a small wonder, lovely and bright and soft girls She's a small wonder, a child unlike other girls She's a miracle and I grant you, she'll enchant you at your sight She's a small wonder, brings love and laughter everywhere